... Tras las elecciones del pasado 26 de junio, los partidos ahora comienzan a trazar los siguientes pasos a seguir para la formación del gobierno. Rajoy buscará un ejecutivo estable con los partidos moderados. El candidato del PP defiende una coalición con PSOE y Ciudadanos, pero advierte que explorará todas las fórmulas, ...incluida la del PNV y Coalición Canaria. Esta semana comienza a abrir los contactos con todos los partidos y urge acelerar los trámites para tener gobierno en un mes. Unidos Podemos se dejó en las urnas más de un millón de votos, de los cuales casi 200.000 se perdieron en las principales ciudades donde gobierna. Madrid, Valencia, Barcelona, La Coruña, Cádiz y Zaragoza. Los llamados alcaldes de Podemos han sido la avanzadilla de los malos resultados de la coalición Unidos Podemos en las elecciones. Si su ejemplo sirvió para que Pablo Iglesias sacara pecho durante sus actos electorales, ...asegurando que con su gestión se mostraba que sabían gobernar mejor que el PP y que incluso habían reducido la deuda, ...el juicio de los ciudadanos ha sido muy severo contra ellos. El magistrado que investiga la causa por la consulta secesionista catalana finaliza la instrucción. Concluye que debe seguirse la acusación contra el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, ...la ex vicepresidenta, Joana Ortega, y la exconsejera de enseñanza, Irene Rigao, ...todos por presunta desobediencia y prevaricación administrativa. En esta causa también es investigado el que fuera consejero de presidencia de la Generalitat, Frances Homs, ...aunque su caso será instruido y juzgado por el Tribunal Supremo, todo por estar aforado. El Brexit gana y los partidarios del LIF obtienen el 52% de los votos frente al 48% que apoyaban la permanencia en la Unión Europea. David Cameron anuncia su dimisión y la Libra cae a su nivel más bajo. El mundo reacciona, la Unión Europea pide ahora actuar rápidamente y la extrema derecha exige referendos. ¿Qué ocurrirá a partir de ahora? Trataremos de dar respuesta en nuestro programa de hoy. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en Esa Actualidad. Haga memoria, vamos a recordar esos resultados de las elecciones del pasado domingo. ¿Qué dan aquí mismo? Pues no imagina la de cosas que han pasado ya desde entonces y de las que les vamos a dar cuenta. Sin antes, como les digo, recordar esos resultados tanto en porcentaje de votos como en escaños. Nos vamos a quedar con estos últimos. Partido Popular, 137 escaños. Partido Socialista, 85. Es que es importante retener cifras para lo que luego vamos a empezar a analizar, posibles pactos. La viabilidad de este gobierno que ya empieza a complicarse. Unidos Podemos, 71. 32 para Ciudadanos. El PNV se queda con 5 escaños. Para partidos independentistas, Esquerra Republicana, Convergencia Democrática Cataluña. 9 y 8, respectivamente, Coalición Canaria 1. Y me queda Bildu, dos escaños. Ahí lo tienen en la parte superior del rosco. Pues bien, a raíz de estos resultados empezaban los movimientos. Pero sobre todos ellos, una pregunta. ¿Y ahora qué? Y sobre todo, ¿cuándo? Pues bien, vamos a presentarles el calendario de estas elecciones. Después de los resultados de las elecciones del 26 de junio, los partidos políticos trabajan ya para intentar llegar a acuerdos. El objetivo es conseguir entendimientos antes del día 19 de julio, fecha en la que se constituirán las Cortes Generales. Ese mismo día 19, quien resulte elegido presidente del Congreso, informará formalmente al rey Felipe VI sobre la constitución de las cámaras y de los partidos que tengan representación parlamentaria. A partir de ese momento, supuestamente al día siguiente, el jefe de Estado convocará en zarzuela a los líderes de los partidos políticos. Lo hará en orden de los minoritarios a los mayoritarios. El objetivo de las reuniones será conocer la posición de cada uno de ellos sobre las candidaturas a la presidencia del Gobierno. Por lo tanto, habrá que esperar 22 días hasta que se constituyan las Cortes y a partir de ahí comenzará la ronda de consultas. Se espera que en la última semana de julio se pueda celebrar un pleno de investidura y de esta manera conseguir que España tenga en agosto nuevo presidente del Gobierno. Bien, pues ahora sí. ¿Cuál es el panorama que se abre a raíz de esos resultados y las fechas que acabamos de acotar? ¿Cuáles son esos posibles pactos viables para intentar formar ese Gobierno? Pues vamos a introducirlo. Continúan los posibles pactos después de las elecciones del 26 de junio. Este martes, la vicepresidenta del Gobierno en funciones no cerraba las puertas a un posible acuerdo. Para nosotros lo importante es que seamos capaces de poner encima de la mesa los cinco grandes objetivos que tiene el país y ver qué puntos en común tenemos en esos asuntos. Desde el PSOE piden que sea Mariano Rajoy quien dé un paso adelante. Creo que la iniciativa la tiene que tener el señor Rajoy y el Partido Popular y esperamos que no falle el señor Rajoy a sus votantes. Aunque aseguran que no apoyaran un Gobierno del Partido Popular. Ya hemos dicho que con el Partido Socialista no va a sumar porque el Partido Socialista no va a apoyar al señor Rajoy ni tampoco se va a abstener. Ciudadanos en cambio ha pedido reunirse con PP y PSOE para hablar sobre la actual situación. Para instarles a una mesa a tres para negociar y para conseguir una renovación y una regeneración a través de un Gobierno estable. Una propuesta a la de Ciudadanos que ninguno de los dos partidos ha aceptado por el momento. Pues comienzan esos movimientos a raíz de la celebración de las elecciones al día siguiente en ese programa especial. La mayor parte coincidía en la facilidad relativa de conformar un Gobierno con el apoyo mayoritario que había recibido el Partido Popular. Claro que se daba por hecho esa coalición con el Partido Naranja, con Albert Rivera. Fijaos que yo no quise ser pájaro de mal augurio, algo así se dice, pero yo no lo veía tan simple, no lo veía tan fácil. De hecho se volvía a firmar una máxima que ya en el anterior intento no se cumplió. Bueno, pues ahí van las dificultades. Mientras en el Partido Popular reivindican el derecho a gobernar aunque sea en minoría, con ese apoyo, insisto, aumentado en las últimas elecciones, el Partido Socialista desde las filas de sus varones afirmaban que quizá el ciudadano había dado un mensaje claro de permanecer en la oposición y dejar el Gobierno a esa lista más votada. Todos pensábamos que en cierto modo, a pesar de haber reducido también sus escaños, Ciudadanos iba a conformar como un partido decisorio a la hora de dar luz verde o no a determinados acuerdos. Y parece que así está siendo y no precisamente para facilitar las cosas. Lo que hemos sabido en resumen, ahora vamos a ir partido por partido, analizando sus movimientos, es que Albert Rivera sí tomó la iniciativa de intentar una reunión a tres con Partido Popular y Partido Socialista para intentar un acuerdo de esa gran coalición. El Partido Socialista persiste en no apoyar al Partido Popular ni siquiera con abstención. Sin embargo, el Partido Popular, Mariano Rajoy, sí ha intentado reunirse con Ciudadanos. Ciudadanos ha respondido que si no es con el Partido Socialista también, en esa mesa a tres, no va a establecer diálogos unilaterales con el Partido Popular. Luego, las cosas no están tan hechas. Es decir, no están tan hechas. Por un lado, tenemos el hándicap de Ciudadanos en cuanto a hacer una coalición con el Partido Popular, si no cuenta con el Partido Socialista, y el no rotundo nuevamente del Partido Socialista a entrar en diálogo siquiera con el Partido Popular. Luego, vamos a ver por alusión un poco y dentro de esas filas socialistas, Ignacio, no quiero ni siquiera pensar que pueda haber unas terceras elecciones, pero con este panorama, si ninguno flexibiliza su postura, no quedaría más remedio. En primer lugar, felicitar al Partido Popular como consecuencia del éxito que han tenido en las elecciones. En segundo lugar, es el momento y el tiempo de la responsabilidad del Partido Popular. Nunca hay que echar balones fuera, nunca hay que echarle la culpa a Ciudadanos, ni al PSOE, ni a ningún otro partido. Bueno, a mí me suena mucho a las elecciones anteriores. A ver, vamos a ganar tiempo, vamos a ganar, pero permíteme, por favor. Espera, Ignacio, vamos a hacer una cosa, por ganar tiempo. Vamos a avanzar un capítulo que tenemos ya leído, a ver, por favor, leído y releído. El que tiene que tomar la iniciativa, sí, si Rajoy ya ha afirmado que va a concurrir a la investidura, lo va a hacer. Ahora, vamos a dejarnos todos de hacer un postureo, porque todos sabemos lo que hay. Por mucho que concurra, si no tiene previamente un apoyo suficiente, a no ser que vayamos a una segunda vuelta y se consiga una mayoría simple, por supuesto, teniendo en cuenta abstenciones que parece que no se van a producir, esto no puede llegar a ningún lado. Entonces, vamos a intentar ahorrarnos la responsabilidad de quien tiene que intentar la forma del gobierno. Si Rajoy lo va a intentar, el tema es, ¿váis a ayudarle a alguno? La lectura es clara. Nosotros tenemos que estar en la posición y que, como tal, nosotros no debemos apoyar al Partido Popular. Ni en abstención. Ni en abstención. ¿Vais a votar en contra? Sí, porque nos separan muchísimos puntos en común, pero en todos los aspectos. No solamente en el aspecto económico, sino también en el aspecto social y en el aspecto político. No tenemos nada que ver con el Partido Popular. ¿Soy conscientes que si el Partido Socialista opta por esa decisión y vota en contra, insisto, con abstención sí, pero vota en contra, aunque Rivera accediera a pactar con el Partido Popular, incluso sumando el PNV y Coalición Canaria, todavía nos iba a faltar un escaño para un gobierno. Si suman Coalición Canaria, PNV, Ciudadanos y el Partido Popular, 176. No, no, 176. No, no, 175. Bueno, no da igual, 175. No es mayoría absoluta. Bueno, es que no sabemos el resto del demás. ¿Por qué siempre se le da la responsabilidad al Partido Socialista? No, no, no. A ver, me permitís, compañeros, por favor, que yo trato de no interrumpiros. Es que siempre la responsabilidad la tragarais al Partido Socialista. La responsabilidad la tiene el partido que ha ganado. Tiene que tener capacidad de diálogo. A ver si es capaz de demostrar que... Ignacio, perdón. No, no, perdón. Dos temas, dos temas. Ha impuesto a un Estado en un gobierno en minoría. Ignacio, Ignacio... Dime, perdón. Dos cuestiones. Una, responsabilidad tenéis todos los partidos. Porque efectivamente el resultado de las urnas se desprende que tiene que haber un acuerdo y un diálogo porque ya uno solo no puede ser el responsable de la formación de un gobierno. Entonces creo que todos los partidos tenéis una responsabilidad. Y voy más allá. Hasta el que quede finalmente en oposición tiene una grandísima responsabilidad en la oposición de este país. Luego, yo creo que también volver a ese momento de echar balones fuera, no. Y por otro lado, me parece muy bien que cada uno muestre su capacidad de diálogo. Pero para que haya un diálogo di, tiene que haber dos interlocutores. Si hay uno que se niega siquiera a escuchar la otra parte, no se puede entablar un diálogo. Nadie ha dicho que se vaya a negar. Todo el mundo se va a escuchar. Pero que hay una divergencia, una distancia tan grande. Porque ahí está, es decir, las políticas económicas... En este caso, si os vais a reunir, vais a escuchar, vais a intentar hablar con el Partido Popular. No, 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 no. La otra vez fue rotunda y negativa en cuanto a hablar siquiera con el Partido Popular. Se le va a escuchar. Esta vez sí vais a hablar. Bueno, yo creo que ya es un pasaber por orden. Rubén, Antonio, luego vamos por este lado, que ya sé que todos queréis. Quiero decir simplemente que hay que actuar con responsabilidad democrática. Y yo creo que eso es... Hay que pedirlo a todos los partidos. Es decir, el que ha ganado las elecciones es el Partido Popular. Yo creo que el PSOE tiene que aceptar eso. Pero hay una responsabilidad también. A ver, no se le está pidiendo al PSOE que gobierne. A la Médica, a quien le ha estado en el Parlamento. Ya, 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 pero no se le está pidiendo al PSOE que gobierne. Es decir, se le está pidiendo que actúe responsablemente, que no se niegue, o si se quiere negar en la primera votación, le diga que no y en la segunda se abstenga. Yo creo que sería lo razonable y dejar gobernar. Porque lo que no podemos seguir es a terceras elecciones. Es decir, por un empecinamiento, sobre todo además, que radica, en mi opinión, en una enemistad personal. Yo no. Esa es la apreciación que tengo. Del señor Sánchez frente al señor Rajoy. Y también... ¿Y del señor Rajoy al señor Sánchez? No, no, no. Y el señor Rivera también al señor Sánchez. Perdón, el señor Rivera a Rajoy. Que ha dicho en reiteradas ocasiones que él no va a investir presidente del gobierno al señor Rajoy. ¿Qué quiere? El modelo catalán. Es decir, que éche ese Estado a un lado, que venga Puigdemont. Es decir, quiere hacer lo que la CUP hizo en Cataluña. Sí, que venga otra persona e investimos. Me ha parecido a mí entender a Rivera que yo investiría a otra persona de presidente que fuera del PP, pero al señor Rajoy no. Dato importante. El argumento de Rubén lo dicen muchos de los varones de tu propio partido. Ignacio, ¿eh? Sí, sí. Yo señaladamente quería poner de manifiesto el señor Varas de Extremadura. También se atribuye a Emiliano García Page. Yo creo que eso sería actuar con una coherencia y con una responsabilidad democrática. Es decir, no se le está pidiendo. Bueno, si se le separan muchas cosas al Partido Popular y al PSOE, por supuesto, hay otras que les unen. Pero desde luego lo que hay que permitir es la gobernabilidad de este país. Y a partir de ahí, en la oposición se puede llegar a acuerdos para... Bueno, sé que hay que modificar la educación, pero bueno, ya con la oposición se llega a un acuerdo y se vea que alcanza un acuerdo de Estado en pos de un acuerdo para la educación, para la sanidad, para la sanidad, para otro tipo de cosas. Pero desde luego lo que hay que tener es un gobierno. Si no tenemos gobierno, eso no se puede hacer porque ni hay gobierno ni hay oposición. No hay nada. Vamos a otras terceras elecciones. Antonio. Yo creo que si hay gobierno, es un gobierno de derechas porque el gobierno de izquierdas en este momento es imposible. No puede haber gobierno de coalición de izquierdas, absolutamente imposible. Rajoy, en vez de estarse quieto como en las anteriores elecciones, no le queda más remedio que moverse porque por primera vez tiene más votos la derecha que la izquierda en unas elecciones. Y tiene 175 diputados de derechas que los puede unir si negocia con ellos, más uno que necesita que pudiera ser que le hiciera un trasvase porque ni siquiera es del PSOE porque ha ido en coalición con el PSOE, que es el famoso Pedro Quevedo, que el sí le puede dar la mayoría y la abstención le da al gobierno en segunda vuelta. Es decir, ese es el único gobierno posible que hay en este momento. En cuanto a la postura del PSOE, pues todo lo que se diga de aquí al día 9 son elucubraciones porque las políticas las fija el Comité Federal y lo que diga un varón, una varonesa o un mindundi como Nacho Andarias o yo mismo pues no deja de ser una opinión personal antes de que el Comité Federal le diga a Pedro Sánchez la política del PSOE de cara a la formación del nuevo gobierno es esta y esa es la que hará Pedro Sánchez. Y en cuanto a lo de la oposición, el inter de la oposición se puede estar de acuerdo en algunas cosas pero no se gobierna porque la oposición no va a ser capaz de quitarle a Rajoy Lalonce ni la ley Mordaza ni la reforma laboral ni otra serie de cosas. Hasta donde yo sé y tengo alguna conversación al respecto de este tema con algún empresario hay una cúpula empresarial que está llamando por teléfono al amigo de Nacho Pedro Sánchez para recomendarle que aunque no pacte con el Partido Popular pero que sí se abstenga en la sesión de investidura con ánimo de que el partido líder de la oposición sea el Partido Socialista y no Podemos es decir, si hubiera un pacto del Partido Popular con el Partido Socialista digamos que se enturbia un poco la figura del Partido Socialista con lo cual quedaría como líder de la oposición el Partido Podemos y los empresarios le están recomendando al señor Sánchez que se abstenga en la votación de investidura No, pero ese argumento es un poco, quiero decir flojo, porque si vota en contra reafirma mucho más el liderazgo de la oposición No, pero no, yo creo que el Pedro Sánchez se está ahorcando en tanto en cuanto no permite que gobierne el Partido Popular que es el partido que... Es que el Partido Popular puede gobernar... No, va a gobernar, Antonio, va a gobernar el Partido Popular, seguro No, en su día, Cernal, va a gobernar el Partido Popular No, va a gobernar, seguro Bueno, por convergencia, Ignacio Habría dicho muchísimas cosas, yo voy a empezar por la orden que yo quiera La primera, Rajoy, gracias a esa falta de movimiento que dio un tanto críticas Antonio y muchos incluso del Pepe pues ha sacado nada más y nada menos que 137 O sea, quizás, si se hubiera movido un poquito hubiera sacado Mayorosita Hombre, Aguante, que ha concurrido más, eh Ya, 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 bueno, por haber muchas Pero es que lo primero que hay que partir de la base es que el que ha ganado, el que se ha presentado por el Pepe ha sido Rajoy Y ha ganado con 137 Por lo tanto, desde aquí yo tengo legitimada suficiente para decir a todas las opiniones que había de que Rajoy era un desastre Que era un candidato bueno, que no se menea y tal y cual, que no se ha movido en cuatro meses o en tres meses Les ha salido el tiro por la culata, para empezar A partir de ahí, evidentemente, ha ganado el Pepe y el Pepe tiene derecho a gobernar Y en este país, toda la vida, en democracia, el que ha ganado ha gobernado Y eso ha pasado con Felipe González, ha pasado con Rajoy, perdón, ha pasado con Aznar, ha pasado con todo el mundo Hasta con Zapatero, que era un desastre Hasta con él se respetó la lista más votada Por lo tanto, ahora, todo lo que está haciendo el Partido Socialista ahora mismo O lo que está haciendo, mejor dicho, Pedro Sánchez y sus cuatro o cinco amigos Porque es que caben en un taxi todos los que están allí ¿Vale? Como bien dice Antonio El día 9 o el día 10 ¿Vale? Se van a cepillar a este señor Se lo van a cepillar Se lo van a cepillar Porque es un hombre que tiene, como bien decía Rubén Una enemistad personal contra Rajoy Y en política Y en el nivel en el que nos ocultamos ahora mismo en España En el que toda Europa nos pide que, por favor, haga gobierno Incluso los, ya no los varones socialistas de España Sino los grandes socialistas europeos Le han dicho en Bruselas, antes de ayer O días atrás Al señor Pedro Sánchez Que deje de molestar Que haga el favor de intentar pactar O que haga el favor de intentar abstenerse en España Porque hace falta un gobierno fuerte Porque España está en el mejor momento de su momento En su mejor momento político ahora mismo Está España Tenemos el problema del Reino Unido Que se alarga de Europa Mejor momento no, quizás El mejor El más complicado El mejor momento para que España Pegue un puñetazo encima de la mesa En Europa es ahora Porque como el Reino Unido se ha alargado España ha pasado a ser la tercera potencia económica europea Y necesitamos un gobierno fuerte Y lo ideal Mi ideal sería PP PSOE Ciudadanos 225 escaños a nivel Gobernando a la vez Cambiábamos todas las normas para 20 años Pero no queréis Yo Al ritmo que vamos Mi pronóstico es que vamos a las terceras elecciones Salvo que el PSOE de pronto hubiese ahí un pequeño cataclismo Vamos a las terceras elecciones Porque a mí no me salen los números No me salen 176 175 de derechas Son 174 de derechas Y si el PNV le diera por pactar Y luego está el de coalición canaria 175 se llegaría Pero claro No es suficiente Y contando con el apoyo de Ciudadanos Que ahora ya insistimos No está muy proclive Entonces El sistema español es un sistema parlamentario Es puro parlamentario El sistema italiano El sistema griego Priman a los primeros partidos Con un núcleo De diputados más En el caso de que seas el primero De manera que en el Parlamento Las mayorías no se vienen a corresponder Con lo que la población ha votado Sino que están un poco Desfigurados Precisamente para evitar Esa situación que se vive en España Pero los dos grandes partidos El PP y el PSOE Han querido este sistema Y es el parlamentario Se necesita mayoría Por mucho que se quiera tener la voluntad De que el PSOE se abstenga Se deja de abstener La verdad es que es lo que se ha querido Durante los últimos 25 años Y me parece que esto va para largo Pero bueno Dios es testigo Y cesa también Que yo no soy pepero Pero es que el papelón de la izquierda Es que a mí me parece Impresionante Te encuentras con un partido socialista Donde sus varones No se ponen de acuerdo Como hay que hacer la política actual Vemos a Pajes Vemos a Vara Vemos a Díaz Diciendo unas cosas Que dicen justamente lo contrario El comité central O la dirección central del partido Pero es que luego te encuentras En el partido socialista Hoy lo viene a publicar Ok diario Que el PSC Va a plantear En su próximo congreso Que va a ser en otoño Que si no se pone de acuerdo El país en la reforma constitucional Entonces ellos van a propunar La independencia en Cataluña Un referéndum de independencia Claro es que El PSOE ahora mismo Está en un momento Extremadamente delicado Luego nos encontramos Podemos Que vino con muchísima fuerza Eso parecía que estaba cohesionado Y luego al final te das cuenta Que es otro nido de grillos Se les ha quedado todos una cara De bobalicones Impresionante Y las consecuencias posteriores A esa propaganda De Disney y de Marx Todo junto a la vez Que ha desorientado A su propio electorado Le ha pasado factura No vamos a hablar de Izquierda Unida Porque yo no sé Cuál va a ser el futuro de Izquierda Unida Y esto estamos hablando De los principales partidos Que tiene España Que son los que pudieran darle A esto un futuro Porque luego ya vemos Que si están mejor cohesionados Convergencia y Unión Esquerra Republicana El PNV Vamos a ver Si podemos ayudar A esas cuentas Y te escuchamos Sobre la imagen Siguiente Rubén Que vamos a ver Que ilustra Además con las cuentas hechas Esa posibilidad de pactos Hay confusión con ese escaño Es que es muy importante Porque los resultados Precisamente arrojan Una posibilidad de gobierno Entre Partido Popular Ciudadanos PNV Y Coalición Canaria Pero llegando a 175 Insisto Haría falta una abstención Que ha relatado muy bien Antonio Que podría ser tan solo Uno Del Partido Socialista Y sería suficiente Para esos 176 Si no No Vemos otras alternativas De izquierda a derecha Un PP Más PSOE Ya serían 222 También PP Más Ciudadanos 169 PSOE Más Ciudadanos 117 PSOE Más Unidos Podemos 156 PSOE Unidos Podemos PNV Y Convergencia Democrática De Cataluña 169 Lo que antes también explicabais Y Antonio lo hacía muy bien Ahora mismo Desde el punto de vista matemático Que no De la facilidad O no de llegar a entendimiento Solamente sería posible Un gobierno de derechas Con el Partido Popular Ciudadanos PNV Y abstenciones Incluso en segunda vuelta Rubén Lo que quería decir Es que No siempre se ha gobernado Aquí en España Habiendo obtenido La mayoría absoluta O sea No hemos ido cíclicamente Cada cuatro años Y el partido Que ha gobernado Ha tenido mayoría absoluta Entonces ¿Por qué ahora Tanto impedimento? Es decir ¿Cuáles son las razones? Que era a lo que yo quería ir Es decir Bueno En las anteriores elecciones No, no y no y no Que parte del no Pero hombre El escenario Yo creo que ahora debe cambiar El escenario Creo que debe cambiar Y hay que exigir Un poco de responsabilidad democrática Y se lo están exigiendo Desde su propio partido Y a partir de ahí Modificar la 11 Si no se tiene mayoría absoluta En el Congreso de los Diputados Es imposible El PP por sí solo No podría modificar la 11 Necesita Necesariamente Pactar Con otros partidos políticos Para llegar a esos 176 diputados Que votaran a favor De la modificación De la 11 Por eso es necesario Que el PSOE Esté en la oposición Y se pongan de acuerdo Si hay que modificar La 11 En qué puntos En qué comas En qué hay que modificarla Por hablar de esa ley En concreto Pero podríamos hablar De otras leyes orgánicas Y ya ni plantear Esa reforma constitucional Por la que abogan Algunos partidos Y que hace falta Una mayoría A ver Ignacio No sé si podemos Dar respuesta Muy brevemente A la respuesta De Rubén A la pregunta de Rubén Es que se parte De un error Es decir Que la responsabilidad Es del Partido Socialista El Partido Socialista Efectivamente Asumimos el resultado Después está la aritmética Pero el gobierno Quien debe gobernar Es quien consiga Mayor número de ventas Pero de ahí A trasladar Y extrapolar A llevar a cabo El que nosotros Tenemos que asumir Tener que votar O abstenernos A un gobierno El cual durante cuatro años Ha sido Nos ha esquirmado Todos los derechos No podemos Ni debemos Es cierto Que podemos caer en cerros Probablemente Que lo paguemos también Pero no podemos ir En contra De nuestros principios Y de nuestros valores Y eso es lo que más nos duele Es decir Es que trasladáis la pelota A nuestro tejado Al Partido Socialista Cuando en realidad Un momento El Partido Socialista Ha sido La persona Que ha demostrado Mayor diálogo Durante todo el tiempo Que va a ganar de España Yo quiero recoger de nuevo La pregunta Rubén Es que me parece muy interesante Porque efectivamente Nos estamos olvidando De que el Partido Popular Si ha gobernado Con una mayoría absoluta En la última legislatura Pero que anteriormente Y otros gobiernos No lo han tenido No lo han tenido Y no ha pasado nada Pues porque ahora No se puede contemplar Una abstención Al menos Para que se produzca Un gobierno en minoría Muy sencillo Antes tampoco tendríais Esa afinidad La política De estos cuatro años Del Partido Popular Aún no teniendo Mayoría absoluta Total y absoluta Es decir Es que ha sido Olvidarse por completo Del resto de los grupos Del resto de los grupos políticos Del resto de los grupos políticos Ante esa situación Tú no puedes admitir Cuando tú le has dicho No saca usted la 11 Es decir Cuando estaba gobernando Zapatero Se hubiera hecho un pacto De estado de educación Y como consecuencia De la señora Cospedal Como eran las elecciones Se dijo que no Y lo metieron Lo metieron por calzador La 11 Ignacio No es el tema Claro no Por calzador no Por derecho Porque había una mayoría absoluta Como hubierais hecho vosotros Y ahora que pasa Ahora se arrepienten No A ver Yo no voy a polemizar contigo Empezando porque yo no soy política Ni me voy a posicionar Pero escucha Por favor Que estamos fuera de tiempo Ignacio Una última pregunta Vamos a situarnos En el caso extremo Vosotros no es que tengáis La responsabilidad De formar un gobierno Pero si puede estar En vuestras manos O en la de Ciudadanos O en el resto de partidos Cuidado que no estoy hablando Únicamente del Partido Socialista De todos Si está esa responsabilidad De favorecer o no La posibilidad de un gobierno Si vosotros os encontráis En la tesitura de decidir Una abstención O unas terceras elecciones Porque desde el punto de vista aritmético Es una situación Que con casi toda probabilidad Se va a plantear ¿Qué vais a hacer? De momento No sabemos En sí Si probablemente se da Esa probabilidad o no Porque creemos No sabemos que hay muchas Sí, hombre No, no Es que hay de 90 No, no De tiempo se ha de 99 Como ha dicho anterior Antonio Y como todo el mundo lo sabe 99 No se va a dar esa posibilidad Puesto que Ciudadanos Tenemos la seguridad Puesto que es un partido Que es un partido De centro-derecha Que es el partido Que está ahí Junto con el PNV Que a lo mejor el PNV Se tiene a lo mejor Como consecuencia En el anterior Intento de formación Bueno, cometimos un error Es cierto Que a veces cometemos un error ¿Calificáis un error El pacto con Ciudadanos? Bueno, parte del partido Hemos calificado Y creemos Que el resultado De estas elecciones Que por lo tanto hayamos bajado Ha sido como consecuencia De ese error Pues ellos siguen siendo muy leales Porque de hecho Fijaos que os llevan por delante Como condición Para hablar con el Partido Popular Pero bueno Dicho esto Te vuelvo a repetir la cuestión En ese último caso Y se puede dar Insisto Y tu argumento lo que hace Es favorecer la posibilidad ¿Qué vais a hacer? ¿Terceras elecciones o abstención? ¿Qué haríais? No necesariamente Se tiene que ir a las terceras elecciones Si solamente hay las dos alternativas Blanco o negro Ignacio Si depende de vuestra abstención ¿Evitar unas terceras elecciones? ¿Lo haríais? Como ha dicho anteriormente Antonio Yo no lo sé Probablemente me abstendría Te lo pregunto el día a día Tú, bien Bueno, ya es un paso Pero esto te lo voy a preguntar el día a día Después de la celebración del Congreso Compañeros No tenemos tiempo Tendremos ocasión Muchos programas Hasta el día 9 Fijaos si vamos a hablar de elecciones Y temo que posteriormente después Hasta ahora